El Tribunal Constitucional en transcesión vista de la causa Rol 2794, inaplicabilidad de UCIA, Concha, el artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar. Tiene la palabra la señorita relatora. Gracias, señor Presidente. Don Juan Carlos Valverde, Cruz Valverde, cabo primero del Ejército, ha solicitado la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar, para que surta efectos en el proceso sobre apelación de la resolución del séptimo juzgado de garantía de Santiago, que rechazó la cuestión de incompetencia por inhibitoria, que actualmente se sustancia por la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el rol número 3489-2014. El precepto legal reprochado dispone de lo siguiente. Corresponde a la jurisdicción militar el conocimiento, número 3, de las causas por delitos comunes cometidas por militares durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto del servicio militar o con ocasión de él, en los cuarteles, campamentos, bivaques, fortalezas, obras militares, armacenes, oficinas, dependencias, fundiciones, maestranzas, fábricas, parques, academias, escuelas, embarcaciones, arsenales, faros y demás recintos militares o policiales o establecimientos o dependencias de las instituciones armadas. A efectos de fundamentar su requerimiento, el actor se refiere a los hechos relacionados con la gestión judicial pendiente, para luego presentar las argumentaciones en derecho que sustentan las infracciones constitucionales que denuncia. En cuanto a los hechos, explica que el coronel de intendencia del Ejército le propuso realizar una acción fraudulenta, lo que él aceptó. Esta consistía en que se presentaban facturas al pago del proveedor denominado Frasin, con el que existía un acuerdo y concierto para que, una vez que recibiera lo pagado, lo distribuyera con el citado coronel, pero sin entregar al proveedor los productos vendidos. Precisa el requerente que, dado que se desempeñaba como auxiliar en la dirección contable del Ejército, pudo realizar las operaciones que posibilitarían la autorización del pago al proveedor. Por este apoyo, recibió dineros de parte del coronel, y el monto defraudado ascendió a una suma superior a 100 millones de pesos. El 6 de junio de 2014, se dictó auto de procesamiento en su contra, por los delitos contemplados en el artículo 367, número 1, del Código de Justicia Militar, y 239 del Código Penal, este último referido al delito de fraude al fisco, decretándose prisión preventiva en su contra. En atención a que los hechos motivos de la causa no fueron realizados en acto de servicio, o con ocasión de él, el 5 de noviembre de 2014, promovió una cuestión de competencia por inhibitoria ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Este la rechazó declarándose incompetente, en atención a que los hechos fueron realizados por los imputados en acto de servicio o con ocasión de él, condiciones que, según la disposición reprochada, hacen que la persecución de un ilícito deba efectuarse por la justicia militar. En cuanto al derecho, consideraciones previas. A efectos de fundamentar su requerimiento, la peticionaria cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial la relativa al denominado caso Palamara. Indica que de este fallo se colige que la jurisdicción militar sólo tiene competencia para juzgar a militares en servicio activo y exclusivamente por los delitos que atentan contra bienes jurídicos propios del orden militar. Por consiguiente, la justicia militar no debe operar en el caso de delito de fraude al fisco que afecta a bienes jurídicos del orden civil. Expone que lo anterior ha sido recogido en la normativa de diversos estados y que en nuestro ordenamiento jurídico ello se desprende de la constitución política. Ya específicamente en cuanto a las infracciones constitucionales denunciadas, estas son del siguiente tenor. Primera infracción. Se refiere a la vulneración de los artículos primero y diecinueve, número tres, incisos primero, segundo, quinto, sexto y séptimo constitucionales en relación con el artículo quinto de la constitución política y tratados internacionales. En primer lugar, esta infracción se produce porque la justicia militar no es competente para conocer de delitos civiles. Lo anterior, desde el momento en que el delito de fraude al fisco se encuentra contemplado en el artículo 239 del Código Penal, pudiendo cometerlo cualquier funcionario público, sea civil o militar. De esta manera, atendiendo a la naturaleza del bien jurídico protegido por el delito, no existe justificación para que la justicia militar conozca de él y exista otro sistema paralelo de justicia procesal penal que pueda eventualmente conocer del mismo. Por lo demás, según el propio Código de Justicia Militar, la justicia castrense es una justicia de especialidad material y no de fuero personal. Si fuera de fuero personal, se estaría en presencia de un privilegio arbitrario contrario a la constitución. En segundo lugar, esta infracción se produce porque la jurisdicción militar no brinda al imputado las garantías para ejercer sus derechos en un debido proceso. Lo anterior, toda vez que esa jurisdicción juzga a los procesados a través de una estructura altamente parcial y carente de independencia, bajo un procedimiento escrito e inquisitivo en el cual el acusado no puede acceder a un proceso público, ni cuenta con los medios adecuados para el desarrollo de una justa y racional defensa, ni su defensa puede interrogar a los testigos. Es por ello que la Corte Interamericana ha resuelto que la jurisdicción militar vulnera el artículo octavo de la Convención Americana. En tercer lugar, esta infracción se produciría porque específicamente el precepto reprochado violenta el derecho al juez natural y el derecho del acusado a contar con las garantías del debido proceso. Segunda infracción. Se refiere a la vulneración de los artículos primero, incisos primero y cuarto, cuarto, diecinueve, números dos y tres, inciso primero, en relación con el artículo quinto constitucional y tratados internacionales. Sobre este punto, el actor alega que la existencia de la jurisdicción militar crea un grupo diferenciado arbitrariamente. Lo anterior ha atendido que el delito de fraude al fisco es un delito común, cuyo sujeto activo puede ser cualquier funcionario público, por lo que en el caso de un funcionario civil que incurre en aquel ilícito, de acuerdo al Código Orgánico de Tribunales, es competente para conocer del delito el juzgado de garantía que corresponda. Cabe tener presente que esta magistratura, a propósito de la coexistencia de dos sistemas judiciales aplicables a la sanción de derechos tributarios, señaló en Autorrol número 728 que existía una infracción a la igualdad ante la ley. A su vez indica, el artículo 19, número 3, inciso tercero, cuando prescribe que el derecho a la defensa jurídica, tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas, se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos, debe ser interpretado restrictivamente, lo que necesariamente lleva a considerar lo disciplinario y administrativo como ámbitos totalmente ajenos a lo criminal, pues así persisten todas las garantías que asegura la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo demás, los respectivos estatutos de las Fuerzas Armadas sólo persiguen la regulación de los bienes jurídicos propiamente militares y no los civiles, como la perpetración de un delito común. Agrega que en el caso de autos, a tal grado llega la discriminación que el proveedor involucrado en el fraude, también confeso, será juzgado por la justicia penal ordinaria, pudiendo interrogar a diversos testigos y optar por un juicio abreviado con los beneficios que ello acarrea para el imputado. Lo que además lleva al eventual absurdo de que puedan existir sentencias contradictorias si el tribunal ordinario y el militar sentencian, por ejemplo, que los hechos ocurrieron de manera distinta. Esta diferenciación en quién será el juzgador que sólo atiende a la condición de militar del imputado no pasa al test que esta magistratura ha utilizado para analizar la razonabilidad de una distinción, pues no es objetiva, conducente, necesaria ni proporcional para el logro de un fin legítimo. Finalmente, la actora se presenta que a esta magistratura toca un rol especial que es propio de la justicia constitucional, indicando al respecto que los jueces constitucionales deben interpretar las disposiciones legales de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales. Siguiendo este predicamento, la correcta interpretación, cuya transgresión importa la inaplicabilidad de la disposición cuestionada en autos, consistiría en que la justicia militar sólo debe operar cuando se afecten bienes jurídicos del orden castrense. Observaciones al requerimiento. Por presentación de FOJA 611, don José Manuel Urrejola Morales, abogado, fiscal general militar, formuló sus observaciones al requerimiento bajo las siguientes cinco alegaciones que se sintetizan a continuación. Primera alegación. El requerimiento debe rechazarse por cuanto lo impugnado en autos no es un precepto legal. Lo que en realidad se cuestiona es la resolución judicial por la que se determinó que es competente para conocer de los ilícitos el segundo juzgado militar de Santiago. Segunda alegación. El requerimiento debe rechazarse pues no es correcta la interpretación del requerente respecto del artículo impugnado. Explica que en la especie uno de los delitos que se persigue es calificado doctrinariamente como delito militar, a saber, el tipificado en el artículo 367 número 1 del Código de Justicia Militar. El que es de competencia de la justicia militar atendido lo dispuesto en el numeral primero del artículo 5º de aquel código. Si bien efectivamente se persigue también en sede penal la interpretación de un delito común como lo es el defraude o fisco, respecto de este delito doctrinariamente denominado militarizado, la jurisdicción militar es competente cuando se reúne las exigencias del artículo 5º número 3 impugnado, las que se encuentran definidas en diversos artículos del Código de Justicia castrense, dándose sin lugar a un delito militar en concurso con un delito común o militarizado. Por lo demás, si la disposición que fija la competencia es el artículo 5º número 1 del Código castrense, no siendo este recurrido de inaplicabilidad, entonces el requerimiento debería rechazarse también por este motivo. Agrega lo anterior que no es efectivo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana indique que sólo los delitos cometidos por militares que afecten bienes jurídicos castrenses pueden ser conocidos por la justicia militar. Lo anterior, desde el momento que la Corte se refiere a los delitos función, que no se define, y por ello no es posible extraer de la competencia de los tribunales militares los delitos comunes cometidos en actos de servicio que afecten bienes jurídicos propios del orden militar o tengan relación directa y próxima con la función militar. Tercera alegación, la existencia de la norma recurrida no constituye una disposición discriminatoria de esfuerzo personal o de privilegio en favor de los militares como indica requerente. Por el contrario, constituye una manifestación de la existencia de un grupo social que cumple funciones, misiones y tareas cuyo incumplimiento es sancionado con mayor rigor. Es decir, la calidad de militar aumenta el desvalor de la conducta, pues está en juego la eficacia operativa de las instituciones armadas y, en definitiva, las misiones constitucionales que a éstas se le han asignado. Por el mismo motivo, se justifica la existencia de diferentes jurisdicciones. Cuarta alegación, en cuanto a la vulneración de la igualdad ante la ley, ésta no se produce. Primero, porque no se presentan situaciones de discriminación por el hecho de que algunos de los involucrados sean perseguidos en sede ordinaria y otros en sede castrense. Lo anterior, ya que el Tribunal Constitucional declaró conforme a la Carta Política la disposición de la hoy ley número 20.477 que resuelve cuál es el tribunal competente en casos de coautoría y coparticipación en aquellos delitos sujetos a la jurisdicción militar. Segundo, porque no es efectivo lo indicado por el requerente en cuanto no tendría derecho a interrogar a su coautor en delito militarizado de fraude al fisco, ya que siendo requerente parte del proceso penal por su cualidad de procesado, puede asistir a diligencias probatorias como declaración de testigos e interrogarlos según los artículos 133A número 8, 157 y 158 del Código de Justicia Militar. A su vez, porque en cuanto a la discriminación a favor del coautor civil sometido a la justicia ordinaria, consistente en tener la posibilidad de un juicio abreviado, la argumentación resulta del todo débil, ya que no es la sede la que establece diferencias, sino que la calidad de militar de funcionario público cuando ejecuta la acción típica en el ejercicio de sus funciones o ésta se refiere a bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. Claros son los artículos 170 y 241 del Código Procesal Penal que nos fueron impugnados. Quinta legación, existen criterios jurisprudenciales y de interpretación que sostienen el rechazo del requerimiento. Primero, el Tribunal Constitucional ha manifestado que la justicia militar y su procedimiento cumplen las exigencias constitucionales y por ello tienen reconocimiento constitucional. Segundo, avala el rechazo del requerimiento lo relacionado a la prevención del ministro Romero Guzmán en causa rol 2492-2013. Tercero, el criterio adoptado por el Tribunal en autos rol 2492 no es aplicable en la especie, toda vez que en esta ocasión la víctima no es un sujeto concreto y determinado, sino que lo es el Ejército de Chile. Por estas alegaciones se solicita el rechazo del requerimiento. ¿Es cuánto puede arreglar, señor Presidente? Muy bien, muchas gracias. Entonces, por la parte requerente, alegue el abogado Rodrigo Torres hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Con la venida de este excelentísimo tribunal, alegó por el requerente, don Juan Carlos Cruz Valverde, solicitando la declaración de inaplicabilidad del artículo 5º nº 3 del Código de Justicia Militar en causa, como ha dicho la señora relatora, que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, a raíz de un recurso de apelación que se encuentra bajo el rol 3489 del año 2014 de la reforma procesal penal. Como cuestión previa, señorías, don Juan Carlos Cruz se encuentra actualmente procesado por la Fiscalía Militar de Santiago, causa rol 575 del año 2014, por dos hechos que serían constitutivos de delito. En primer lugar, hablamos del artículo 367 nº 1 del Código de Justicia Militar, para decir, pasea documental, tal como lo señala el propio auto de procesamiento, y por el artículo 239 del Código Penal, vale decir, fraude al fisco. En una breve síntesis del auto de procesamiento, don Juan Carlos Cruz Valverde habría realizado la siguiente acción, habría falsificado órdenes de compra para obtener así un pago de un proveedor tercero, civil, una empresa en particular, y posteriormente habría falsificado las actas de recepción de facturas, específicamente habría falsificado las firmas de los superiores que deben autorizar los pagos. Esa es básicamente la acción típica por la cual se lo encuentra hoy día procesado y desde el año, desde la fecha, perdón, 10 de junio de 2014 en prisión preventiva, decretada justamente por la jurisdicción militar. Entonces, en relación con el presente recurso, tenemos que determinar respecto de estos dos hechos, cuál es la norma que le otorga competencia justamente para conocer de estos hechos que serían, como digo, constitutivos de delito. Y, en principio, respecto del artículo 367, número 1 del Código de Justicia Militar, la norma, por supuesto, sería la del artículo 5, número 1 del Código de Justicia Militar, por ser un delito que está contemplado precisamente en el Código de Justicia Militar, tal como indica la norma. Respecto del artículo 239 del Código Penal, vale decir, respecto de los hechos que serían constituidos de fraude al fisco, la norma es justamente la que se impugna en esta acción, que es la del artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar. Respecto, y vamos a partir por el fraude al fisco que se le imputa a don Juan Carlos Cruz. Es sabido por ustedes que la norma del artículo 239 del Código Penal corresponde a la denominada Ley Penal Común, vale decir, es una norma, es un delito en particular que se encuentra tipificado en la legislación común, no en la jurisdicción o en la legislación penal militar. Siendo así, y considerando lo que ha señalado en algún fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vale decir, específicamente en el caso Palamara-Iribarne versus Chile, en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción militar debe tener competencia para conocer de hechos que digan relación con delitos propiamente militares y que afecten bienes jurídicos de carácter castrense. Por esta razón, solamente la jurisdicción militar puede sustanciar y juzgar a una persona que ha cometido precisamente alguno de estos delitos. Es claro que la norma del artículo 239 del Código Penal no corresponde en caso alguno a un delito militar o que afecte directamente un bien jurídico de carácter castrense. Este delito puede ser cometido por cualquier persona civil o militar y específicamente algún empleado público o de otro tipo, pero no requiere como un sujeto inactivo a un funcionario militar para que se pueda perseguir. Siendo esta la jurisprudencia que ha emanado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es obligatoria para el Estado chileno y considerando que también ha fallado igual en otros casos, por ejemplo, el caso Radilla-Pacheco versus México que señala precisamente que una persona que ostente la calidad militar inactivo, me permito citar textual, cometa un delito que no afecta bien jurídico de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios. La aplicación del artículo quinto número tres del Código de Justicia Militar para este delito en particular de fraude al fisco, por cierto, que implica la vulneración de ciertas garantías constitucionales actualmente vigentes, tanto en nuestra constitución política como por aplicación del artículo quinto inciso segundo de nuestra Carta Fundamental. Por cuanto, en primer lugar, al momento de ser el juzgado en jurisdicción militar, se produce, como ha señalado bien del requerimiento la señora relatora, se produce la circunstancia de que existen dos jurisdicciones que están conociendo del mismo hecho, en particular el Ministerio Público conoce precisamente de esta investigación por supuesto de fraude al fisco respecto de los civiles, en particular dueños de la empresa que se vio involucrada en estos hechos y hasta el día de hoy sustancia esa investigación. Luego de ello, a pesar de que se encuentra formalizado esta persona ante el juzgado de garantía respectivo el séptimo juzgado de garantía esta persona si bien se encuentra con medidas cautelares no se encuentra privada de libertad por este hecho en particular a diferencia como ocurre en el caso de don Juan Carlos Cruz que sí se encuentra privada de libertad durante ya más de un año respecto de este delito de fraude al fisco por cierto también que existen otras garantías que también se encuentran vulneradas entendemos en primer lugar por lo que hemos señalado de que se encuentra vulnerada la garantía de la igualdad ante la ley considerando de que en una misma situación se está juzgando por dos elecciones distintas la común y la militar los mismos hechos pudiendo incluso llegar a sentencias como se ha dicho el requerimiento contradictorias puede darse la circunstancia por ejemplo de que el civil que se encuentra ante la jurisdicción común pueda optar por ejemplo un procedimiento abreviado o incluso a un acuerdo reparatorio y no tener una condena a raíz de estos hechos opción que don juan carlos cruz estando procesado por este delito en particular ante la jurisdicción militar no tiene porque no está contemplada esa posibilidad dentro del ordenamiento militar de la misma manera entendemos que se afecta el debido proceso por cuanto a las garantías del imputado consagradas tanto en la constitución como en el propio código oficial penal que los civiles tienen en este caso que el civil tiene hoy día en la jurisdicción común simplemente don Juan Carlos Cruz no las tiene como es el caso del juez natural como es por cierto el derecho de la libertad provisional pensemos de esta manera estando un civil por fraude del fisco hoy día procesado estando un civil hoy día procesado por estos hechos por los mismos hechos que don Juan Carlos Cruz se encuentra ante la jurisdicción militar hoy día primero se encuentra en libertad tiene garantías que no están contempladas en la jurisdicción militar como es por ejemplo el juicio público el juez natural considerando que la jurisdicción militar está conformada precisamente por los superiores de la persona que está siendo investigada y finalmente como he dicho incluso este civil podría evitar una eventual condena accediendo por ejemplo a un acuerdo reparatorio o evitar incluso la realización de un juicio a través de un procedimiento de enviado que por los mismos hechos don Juan Carlos Cruz hoy día no tiene opción al estar en una jurisdicción paralela siendo investigado procesado y además privado de libertad hace como digo más de un año teniendo en cuenta estas circunstancias la vulneración juicio de esta requerente del artículo 19 número 2 19 número 3 de la constitución política de la república consideramos que además vinculado con el artículo quinto y segundo de la constitución por cuanto existen tratados internacionales e incluso resoluciones de tribunales internacionales indican que la jurisdicción militar no puede conocer delitos comunes consideramos de que la aplicación de este artículo quinto número 3 del código de justicia militar es abiertamente inconstitucional por cuanto afecta derechamente garantías constitucionales en particular del equivalente de la ley y del debido proceso e inclusive dado que se ha mencionado la libertad provisional prevista por cierto también en la propia constitución respecto de lo que se señaló en el requerimiento y del cual se hizo cargo también la jurisdicción militar respecto del artículo 367 número 1 del código de justicia militar llamó la atención respecto también de este punto como señalé al principio los hechos por los cuales se encuentra hoy día procesado don Juan Carlos Cruz se refieren a falsificación de órdenes de compra y actas de recepción de facturas por servicios supuestamente prestados en este caso a la institución y que no habían sido efectivos respecto de este punto llama la atención en primer lugar lo señalado por el artículo 367 número 1 por cuanto señala que la falsificación de rúbrica firmas de jefes superiores etcétera todo lo que indica la norma debe tratarse o debe realizarse en lo que se denomina documentos oficiales documento oficial o documento militar es una categoría creada justamente por la legislación penal militar y que se refiere a ciertos documentos que como indica el principal autor en esta materia don Renato Astroza se debe referir a documentos que por disposiciones reglamentarias sean de uso exclusivo del ejército de la fuerza armada y en particular en este caso del ejército de Chile estos documentos están específicamente señalados en lo que se denomina reglamento de correspondencia y documentación que acompañaré dentro de un escrito emitido por la dirección de operaciones del Estado Mayor General del Ejército de Chile dentro permiso dentro de todos estos documentos del largo listado de documentos incluso formatos de ellos que se establecen en este reglamento no se encuentran ni las órdenes de compra ni las actas de recepción de factura aquí quiero llegar con este punto quiero llegar a que el procesamiento que tenemos en este caso por supuesto documentos oficiales no es tal e incluso podríamos señalar de que este procesamiento se correspondería también a un delito común considerando de que no se ha no se ha falsificado en teoría ningún documento oficial considerando también lo señalado en el propio Código de Justicia Militar artículo 215 que como bien también señala el profesor Astroza que divide los delitos en propiamente militares y secundarias o impropiamente militares atendía la pena que tiene cada uno de estos delitos y en este caso el artículo 367 no contempla ninguna pena militar al respecto contempla las mismas sanciones que se encuentran contempladas en la legislación penal común siendo este el caso señoría excelentísima esta parte esta requerente también se permite poner en duda respecto acerca de si es el artículo quinto número uno el que le da jurisdicción para conocer este hecho puntual considerando de que es un delito común como señalaba señalaba la contraparte delito militarizado pero que sin embargo no tiene ni siquiera asignada una pena militar y que por cierto dadas las circunstancias de comisión no ha afectado en sí ningún bien jurídico castrense considerando de que no es un documento oficial ninguno de los que está bajo investigación no se trata de ningún documento oficial el que habría sido supuestamente falsificado por lo tanto la aseveración de que es el artículo quinto número uno el que le da jurisdicción para conocer de este hecho en particular permite como he dicho ser a lo menos puesta en duda considerando de que se trata de ningún delito propiamente militar de que no tiene asignada una pena militar y que por cierto los documentos supuestamente falseados no corresponde ninguno de aquellos establecidos reglamentariamente por el propio ejército de Chile como documentos oficiales o documentos militares y si esto es como lo señalo también valen todas las aseveraciones que hemos hecho respecto de el procesamiento del artículo 239 del código penal es decir nos encontraríamos frente a las mismas vulneraciones de garantías del 19 número dos 19 número tres de la constitución e inclusive del artículo quinto número uno del código de la constitución política de la república por cuanto este hecho en definitiva por sus circunstancias de comisión y específicamente al no tratarse de ningún delito de ningún documento pero de carácter militar o oficial también puede ser considerado como un delito común que debería ser por cierto investigado en base con base a la jurisdicción penal común y siendo esto así señorías siendo esto así al no haberse puesto ni siquiera en peligro algún tipo de bien jurídico castrense por este hecho considerando de que ni siquiera el patrimonio del ejército propiamente tal sería afectado sino que sería el patrimonio del fisco a través de esta supuesta falsificación considerando además los principios penales de construcción específicamente como una forma de comisión en definitiva del eventual frago del fisco entendemos que también llamamos a este tribunal para que revise esta situación en definitiva señoría excelentísima estimamos que la investigación sigue dispuesta por la jurisdicción militar considerando como competente de acuerdo al artículo quinto número 3 de la constitución política de la república perdón del código de justicia militar vulnera justamente la constitución política de la república en cuanto a la garantía de la ley del debido proceso y trae una serie de consecuencias que ya hemos señalado largamente posibilidades de sentencias contradictorias e incluso que algunos de los partícipes ni siquiera tengan una condena falta de garantías respecto del imputado que están con desplazos precisamente de la constitución pero que la justicia militar no es aplicable de la misma forma que ante la jurisdicción penal común y en definitiva como he dicho la vulneración también del artículo quinto inciso segundo de la constitución política de la república en orden a que de acuerdo a lo señalado por las propias cortes internacionales la jurisdicción militar no puede conocer de delitos comunes sino que estos deben ser juzgados por tribunales ordinarios para salvaguardar precisamente la supremacía constitucional y las garantías constitucionales en este caso de mi representado solicito señoría declarar que este procedimiento a través de la aplicación del artículo quinto número 3 del código de justicia militar sin constitucional por cuanto dicha norma vale decir el artículo quinto número 3 tantas veces citado adolece de graves defectos constitucionales y provoca precisamente estos efectos inconstitucionales que se están dando en este caso en particular y solicito por ende que dicha norma no sea aplicada en el procedimiento que he señalado que conoce la corte de apelaciones de Santiago en la causa que se ha indicado gracias muy bien muchas gracias por el ministerio público militar alega el abogado José Manuel Urrejola hasta por 20 minutos tiene la palabra lo primero que debo señalar es que mi alegato será un alegato lo más técnicamente posible de presentar cuesta cuando en definitiva lo que uno escucha es una crítica dogmática a la justicia militar a los procedimientos militares a la justicia militar cuesta quienes trabajamos más de 30 años en la justicia militar nos sentimos un tanto heridos claramente quiero señalar de que este tribunal constitucional ha señalado en cuanto a las críticas sistemáticas o los cuestionamientos sistemáticos a la justicia militar de que es el sistema vigente en Chile el sistema vigente el sistema que tiene el código de justicia militar es el sistema vigente sentencia del tribunal constitucional seiscientos sesenta y cuatro considerando veintitrés más actual es la sentencia del tribunal constitucional veinticuatro noventa y dos que dice que existen en nuestro país vigentes dos sistemas uno inquisitivo justicia militar y otro acusatorio reforma procesal penal pero eso existe y cada vez que se discuta eso efectivamente eso no sirve de base para declarar la inconstitucionalidad eso es lo que existe eso constitucionalmente está aceptado en el considerando en el voto de prevención como señalaba claramente la señora relatora efectivamente en el voto de prevención y considerando segundo se insiste en esta idea más allá de la discusión sobre la extensión del ámbito legal de la competencia en otras palabras hay casos en que resulta más evidente que en otros casos el carácter especial de la justicia militar el tribunal constitucional ya lo ha resuelto en ese sentido y esto y y y antes de entrar directamente en la contestación señalar toda la alegación que el distinguido colega se refiere al tipo penal del artículo 367 número 1 del código de justicia militar delito propiamente militar que la causal de competencia o la el fundamento de la competencia de la justicia militar para conocer de ese delito por el cual está procesado esa ese funcionario militar cabo primero de ejército es el artículo quinto número 1 de el código de justicia militar no es materia tratada en el requerimiento excelentísimo tribunal entro ya a mi presentación un cabo de ejército junto con un coronel de ejército han sido sometidos a proceso como autores de un delito propiamente militar falsificación de documento militar 367 número 1 en concurso con un delito común 3239 del código penal previno la justicia militar llama la atención de que en definitiva en un tribunal que cree competente el requerente solicita una cuestión de incompetencia cuando el código de justicia militar excelentísimo tribunal establece un sistema propio para poder efectivamente recurrir de competencia el artículo 174 del código de justicia militar establece precisamente las reglas para tramitar el incidente de competencia en la sede de jurisdicción penal militar se cuestiona excelentísimo tribunal el actuar del sentenciador el haberse sometido a proceso en sede de jurisdicción militar la recurrente quiere sacar de la jurisdicción militar el conocimiento de lo que ya ha prevenido la jurisdicción militar llama la atención de que existen criterios de inadmisibilidad inadmisibilidad cierto que se hicieron presentes en su oportunidad y existen criterios en definitivo de rechazo precisamente de requerimientos de inaplicabilidad como se señala claramente en la sentencia 1788 en el sentido de que la acción de inaplicabilidad no es el medio idóneo para impugnar resoluciones judiciales cito además las sentencias roles 1145 13 49 se señala por la recurrente a fojas 12 del recurso de que no puede concluirse que un funcionario de orden militar por el solo hecho de cometer hecho delictual en su escritorio deba ser juzgado por la comisión de delitos de orden civil por la justicia militar justicia especial que carece de las garantías mínimas primero excelentísimo tribunal en relación con que no se puede entender de que un funcionario militar por el hecho de cometer un delito en su escritorio cierto un delito común o civil deba ser conocido en la justicia militar primero que nada excelentísimo tribunal los imputados en la causa en la sede de jurisdicción militar son militares conforme el artículo sexto del código de justicia militar en relación con el artículo cuarto de la ley orgánica constitucional de la fuerza armada por lo tanto le es plenamente aplicable el artículo cinco número tres del código de justicia militar el artículo trescientos sesenta y siete número uno es un delito militar y la competencia se la abroga a la justicia militar en relación al cinco número uno del código de justicia militar respecto del artículo tres dos tres nueve del código penal delito militarizado delito común que es conocido por la justicia militar cierto se lo abroga en atención a que tanto el acto de servicio se encuentra definido en el código de justicia militar el recinto militar donde ocurrieron estos hechos está definido por lo tanto no es efectivo de que aquí de que en en la especie un militar ha cometido un hecho simplemente en su escritorio un militar conforme al artículo sexto del código de justicia militar en el contexto de actos de servicios definido en el artículo cuatrocientos doce del código de justicia militar ha perpetrado dentro de un recinto militar definido en el artículo cuatrocientos treinta y cinco del código de justicia militar un delito y no como la como lo señala el recurrente ha ejecutado desde su escritorio de trabajo una actividad típica no es efectivo como señala la recurrente citando dos sendos fallos de la corte interamericana Palamara versus Chile y Radilla Pacheco versus México de que en definitiva todos los delitos comunes cometidos por militares deben ser conocidos por la justicia ordinaria no es efectivo lo que se señalan en sendos fallos considerando doscientos ochenta y cuatro de Radilla Pacheco versus México es lo siguiente es necesario que se establezca claramente la relación directa y próxima con la función militar o con la afectación de bienes jurídicos propios de orden militar para que aquellos delitos comunes sean conocidos por la justicia militar doscientos ochenta y cuatro Radilla Pacheco no es efectivo que Palamara señale que los delitos comunes no puedan ser conocidos por la justicia militar lo que señala Palamara dos cincuenta y seis es que la jurisdicción penal militar deberá limitarse solamente al conocimiento de delitos de función el artículo quinto del código de justicia militar habla de delitos militares cinco número uno el artículo quinto número tres habla de delitos comunes cometidos por militares Palamara habla de reitero deberá limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio público así como para Perú el caso el caso Lori Berenson define concretamente la corte interamericana define concretamente que es lo que es un delito de función ¿cierto? para Chile se incorpora en el discurso y en el conocimiento de qué va a hacer y qué va a tener que conocer la justicia militar cuando en Palamara se dice que deberán conocer delitos de función no es efectivo entonces de que los delitos comunes no puedan ser sino que Radilla Pacheco deben estar vinculados de forma directa y próxima con la función militar ¿y cuál es la función militar? la función militar no es más que aquella que señala nuestra constitución respecto de las fuerzas armadas 101 de la constitución política o en el artículo primero también de la ley orgánica constitucional 18948 de las fuerzas armadas cuando dice que existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad de la nación inciso segundo de la ley orgánica constitucional para la consecución de esos fines los fines constitucionales las funciones constitucionales de las fuerzas armadas es deber permanente de estar en un adecuado nivel de alistamiento del personal y del material eficacia operativa es requisito necesario es obligatorio dentro de el ejercicio de la función militar estar en constante preparación para qué para lo como se dice cierto gallego anabitarte o el artículo 27 de la real ordenanza de las fuerzas armadas españolas la rofa para que este conjunto para que esta mecánica maquinaria organizativa estructural y material tanto como las personas que sirvan deben estar preparados para ser posible y cuando ocurra cumplir su fin la defensa militar del estado con armas esa es la función dejándonos de hablar en los términos constitucionales la defensa del estado con armas artículo 101 de la constitución en relación con el artículo 103 de la misma Miguel Bosé habla cierto de que hay que ganar hay que ganar ser segundo no es ganar los que hemos jurado la bandera cierto entendemos claramente no podemos salir segundo en el cumplimiento de nuestra finalidad excelentísimo tribunal en cuanto a que se lleguen efectivamente a afectar bienes jurídicos propiamente militares permítame señor presidente ir al auto de procesamiento que está a fojas 37 de los antecedentes de la carpeta cuando se dice se encuentra legalmente justificado en autos que se encuentra justificado en auto que un coronel de intendencia del ejército de dotación de la contraloría del ejército junto con un cabo de ejército de dotación del comando de apoyo a las fuerzas del ejército se concertaron para tramitar facturas falsas para pagar a un proveedor por servicios prestados pues perdón por servicios no prestados a vehículos militares con cargo y esto por favor con cargo a fondos de la ley del cobre con cargos a la ley del cobre la ley del cobre la ley 10.193 del año 58 ¿qué pretende? ella es la que fija el sistema de financiamiento de la defensa nacional excelentísimo tribunal ella es la que permite determinar los recursos que serán invertidos en el material bélico de las fuerzas armadas Vivian Blanlot investigadora expansiva de la universidad Diego Portales enero del 2010 claramente la falsificación de documentos aquí hace referencia el auto de procesamiento afecta bienes jurídicos propiamente militares en el sentido de que hay que acreditar según Radilla Pacheco que se establezca claramente una relación directa y próxima con la función militar hemos señalado que el artículo primero de la ley organica constitucional habla de alistamiento operacional estamos en alistamiento operacional entiéndaseme por favor cuando estamos claramente en tiempo de paz en alistamiento preparación porque distinto es el caso de estar en operaciones operaciones que pueden ser operaciones militares que pueden ser armadas u operaciones de paz operaciones de paz por mandato de las naciones unidas artículo título octavo o título séptimo de la carta hay que tener cuidado el alistamiento exige que en definitiva antes de operaciones militares tengamos los recursos y los empleemos en el alistamiento cuando se dice que se carece de garantías excelentísimo señor tribunal quisiera cuando se dice que se carece de garantías de que se vulnera el debido proceso no puedo yo dejar de leer señor presidente si usted me autoriza el artículo trece del código de justicia militar en tiempo de paz la jurisdicción militar será ejercida por los juzgados institucionales por la fiscalía las cortes marciales y la corte suprema la corte suprema ejerce jurisdicción militar no se puedo yo no puedo permitir de que se señale pacíficamente por mi legítimo contradictor de que la corte suprema vulnera el debido proceso en atención al tiempo señalar excelentísimo tribunal de que tampoco es posible asumir o entender de que se vulnera el debido proceso por estar en presencia del sistema de justicia militar que ella sea la que se aboque toda vez que aquí tengo la sentencia del caso denominado Loncos Norín Catrimán y otros es que curiosamente lo que se discute es el ejercicio de la libertad personal y la presunción de inocencia se discute el derecho a recurrir de los fallos penales condenatorios ante un juez o tribunal superior el consolidando 262 permítame señor presidente solo se han alegado violaciones del derecho de recurrir al fallo ante un juez o tribunal superior en que se aplicó el nuevo código procesal penal el que pretende mi legítimo contradictor cierto se aplique y señala ni la comisión ni los representantes alegaron violación alguna el artículo 8 número 2 derecho a recurrir respecto del señor Ancalaf Yaupé en cuyo proceso se aplicó el código de procedimiento penal al cual se remite el código de justicia militar el código de justicia militar excelentísimo tribunal artículo 158 140 137 122 121 reenvía al código procesal penal el código procesal penal de 1906 no fue requerido ante la comisión interamericana pero si el sistema recursal del código procesal penal de lo que yo infiero que el sistema recursal de la justicia militar no ha sido objetado excelentísimo tribunal ha sido condenado fue condenado cierto en el sentido de que el estado debe adoptar todas las medidas judiciales administrativas o cualquier otra índole para dejar sin efecto en todos sus extremos las sentencias penales condenatorias por no haber dado lugar a un recurso de nulidad fallo Norín Catrimán excelentísimo tribunal son razones objetivas son razones referidas a bienes jurídicos particulares son razones de especialidad las que hacen de que en definitiva estemos en presencia de una jurisdicción especial que es constitucional no me voy a referir están en mis observaciones cierto todo lo que dice relación con la constitucionalidad de la justicia militar y de la sujeción especial a la cual nosotros nos abocamos y nos entendemos no hay vulneración a la igualdad esto está reconocido por el tribunal constitucional por las razones que he señalado entiende este ministerio público que debe ser rechazado el recurso muy bien muchas gracias alguna pregunta ministro deliet gracias gracias presidente preguntarle al abogado requerente si sabe cuáles son los delitos por los cuales formalizó el ministerio público a la entidad de abuso y al señor abogado del ministerio público militar preguntarle si dijeron antecedente al consejo de defensa del estado y si quiere el consejo de defensa del estado en sede penal ordinaria eso y el consejo de defensa del estado es parte del proceso al abogado requerente si se pudiese hacer cargo de la referencia respecto de por qué no recurrió a las reglas sobre cuestiones de competencia del artículo 174 del código de justicia en adelante y después al al ministerio público militar otro respecto a su consulta si bien esto es un solo proceso a pesar de que no lo inicia quien que les habla desconozco las razones por las que el colega no utilizó primero el procedimiento establecido en el código de justicia militar para ello e invoca directamente esta solicitud no tengo relación con el colega tampoco por lo tanto no he podido consultarle cuál fue el motivo cuál fue su estrategia para no para no seguirlo sin perjuicio de ello sin perjuicio de ello estimamos de todas maneras de que es posible de que este excelentísimo tribunal se pueda pronunciar respecto de la solicitud de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo quinto deciso tercero se me permite explorar un poco más al respecto y también para ser un poco cargo de lo que señala el ministerio público militar y se me permite también citar textual la sentencia de Palamara versus Chile su párrafo 124 indica que en un estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y están encaminadas a la protección de intereses jurídicos especiales vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares por ello solo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos falta que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar consideramos de que el artículo 239 del código penal que tiene como bien jurídico protegido el patrimonio fiscal no afecta directamente un bien jurídico propio del orden castrense y que por tanto el hecho de que la jurisdicción militar esté conociendo de este hecho vulnera directamente lo señalado por esta propia sentencia de esta corte interamericana basándose justamente para ello en los principios de igualdad de la ley y por supuesto del debido proceso debo señalar también de que no es un ataque a la jurisdicción militar limítese a la pregunta que le formularon por favor respondiendo finalmente a la consulta como le digo yo desconozco en particular la estrategia que siguió el abogado anterior y que fue el que presentó el requerimiento al ministerio público militar usted hizo una referencia respecto de varias jurisprudencias de la corte interamericana sin embargo una de las cuestiones que más importa son las propias sentencias del tribunal constitucional nosotros tenemos dos sentencias la 2492 y la 2493 en un sentido que han acogido requerimientos de inaplicabilidad respecto a la justicia militar pero hay una en particular que me importa mucho porque afoja 121 de nuestro proceso constitucional usted hace referencia a que este tribunal no acoge la idea sobre estándares estándares en materia de justicia militar pero hace referencia al voto de minoría y lo hace aparecer como la sentencia precisamente entonces quisiera que fuese técnico en rebatir técnicamente por qué este por qué está la justicia militar sometida a estándares distintos a partir de esa sentencia de sentencias de este tribunal la justicia militar no está sometido a estándares distintos de aquellos que la constitución y la normativa internacional incorporada por la constitución la bolira lo que puedo afirmar es que en definitiva la jurisdicción militar se somete a la constitución y a lo resuelto en relación con la constitución los estándares los podremos identificar a partir de opiniones a partir de criterios pero desde un punto de vista técnico positivo yo debo señalar de que debemos someternos estrictamente a lo que la constitución señala y la justicia militar es constitucional puedo hacer una pregunta en ese sentido el tribunal constitucional resuelve conforme a la constitución y usted hace aparecer una cuestión que no es una decisión del tribunal constitucional sino que es la minoría usted retira la afirmación de que esto es parte de la sentencia así se debe entender de la respuesta pausada y técnica que en su escrito entiendo digamos que retire ese argumento sí señor ministro alguna otra pregunta muy bien concluye la vista de la causa